La columna Acción Verde, que promueve, que coordina la ONG Nuevo Ambiente. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Somate a cuidar la tierra. A partir de ahora, escucha Acción Verde, el espacio radial de la ONG Nuevo Ambiente. Te invitamos a reflexionar y actuar para preservar al único planeta que tenemos. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes también a toda tu audiencia. Vos sabés que te queríamos contar, les queríamos contar, que esta semana el Foro en Defensa del Árbol, que es un organismo, un espacio, que creamos en conjunto con otras ONG de la ciudad, con Hoja de Tilo, con DNI La Plata, también hay gente de Defendamos en La Plata, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Buenos Aires, en el distrito, obviamente, que corresponde a esta región, vecinos, artistas, que veníamos con muchísima actividad. Este lunes tuvimos una charla muy, muy importante con funcionarios del Ejecutivo Municipal de la ciudad de La Plata, vinculado con la implementación de un plan maestro de arbolado en la ciudad, y como el objetivo principal del Foro es la concientización acerca de la importancia del árbol, esa reunión realmente para nosotros fue muy sustanciosa y muy rica, y esperamos que en el futuro siga el vínculo con la gente de la municipalidad para, en lo que sea posible, colaborar, y obviamente, cuando haya que criticar, también vamos a estar criticando. Así que, en ese sentido, Maxi, te dejo con el invitado de hoy para que arranquemos la entrevista. Buenas tardes a toda la audiencia de FMQOPS. Hoy nos visita virtualmente el secretario de Espacios Públicos de la Municipalidad de La Plata, el señor José Chart, un amigo de hace tiempo. Así que, bienvenido, José. Y, en principio, lo que queríamos charlar un poco es sobre el plan maestro de arbolado público que tienen planteado el área que está bajo tu cargo. Hola, Maxi. Hola, Marcelo. Muchas gracias. Buenas tardes. Un placer acompañarlos. Sí, como bien decías, la ciudad de La Plata tiene una riqueza y un valor en su arbolado público incalculable, con el correr de los años y cuestiones naturales, y también por intervención humana, el parque forestal había o venía sufriendo un deterioro, muchas especies por las tormentas, o por el crecimiento quizá desplanificado de la ciudad, se venía deteriorando. Y, en este sentido, y reflexionando un poco con esta pandemia, lo que decidimos es elaborar un plan que tenga continuidad en el tiempo, que permite ir recuperando de a poco aquellas especies que se fueron cayendo, y trazamos un plan a cinco años. El objetivo es que, desde este año, al 2025, podamos plantar 10.000 árboles, pudiendo abarcar 2.000 árboles por año. Comenzamos ya, cuando promediaba la etapa de poda, en el mes de julio, con plantaciones en parques, plazas, ramblas, avenidas, interviniendo y buscando la participación del vecino, de algunas de las ONG que vos mencionabas, Marcelo, como Hoja de Tilo, que nos ayudó ahí en una muy linda plantación en el entorno a San Ponciano, buscando también, identificar ahí lo que es toda la... el completar las cazuelas de Cantilo, ahí en Citibel. También pudimos participar con el Centro Comercial de Tolosa, de una reposición de todos los que son los crespones de ahí, de la calle 2, el Centro Comercial. En cada rambla, como la de 70, diagonal 70, hicimos el sábado pasado, con voluntariado de jóvenes ambientalistas, en cada rincón de la ciudad hay una historia, ni hablar de lo que es el bosque, en el bosque plantamos más de 200 especies que fueron donadas por estudiantes de La Plata, en cada rincón de nuestra ciudad hay una historia, y cada calle tiene su árbol, su tilo, su jacarandá, el hombú, en fin. Es una cosa que estamos disfrutando mucho con todo el equipo del municipio, y que creemos fuertemente que tiene que ser una cuestión a priorizar. Realmente cuando mencionaste la palabra equipo, nosotros una de las conclusiones que sacamos de la reunión que tuvimos el martes con ustedes fue justamente de que había un equipo, los chicos que, los chicos digo porque son menores que uno, pero que participaron de la reunión, realmente lo que mostraron, una de las cosas que más se destacó, es que tienen mucha presencia en la calle, y eso realmente siempre es muy valorado. Quería hacer una consulta que me parece muy importante. Mencionaste 10.000 árboles en 5 años. Eso significa que, de alguna manera, este plan excede la gestión del actual intendente municipal. Y es una cosa que nosotros siempre marcamos, que estas cuestiones tienen que ser una política de Estado, tienen que trascender a los distintos gobiernos. Me gustaría alguna reflexión tuya sobre esto, porque para nosotros realmente es importante. Sin duda. Sin duda que lo que creemos es que esto tiene que tener una continuidad, por eso es este compromiso, y que no es un compromiso a las locas, sino que lo que busca, además, complementariamente, es que el arbolado público que se plante sea producido en el vivero municipal. El municipio tiene una gran tradición, vinculados al área de espacios verdes, que hay que aprovechar, y es sobre la que nos estamos haciendo pie. Es mucho el conocimiento, es mucha la trayectoria, y son esos los empleados y colaboradores que pusimos a trabajar en el vivero. El vivero lo que busca es producir, pasito a pasito y año a año, cada vez un mayor porcentaje de esos 2.000 árboles. Este año el 38% proviene del vivero, y la búsqueda es que el año que viene podamos superar el 50%, y ahí sí ir desarrollando estas especies para poder completar en un 100% en 2025, para quien le toque conducir los destinos de la ciudad, con un producto y un producido del vivero. Bien. No solo arbolado, sino plantas ornamentales, se tiene la capacidad de empezar a producir. Pepe, tengo entendido que, según lo que comentaba la gente de tu equipo, que además están trabajando con huertas. ¿Nos contás un poquito el tema? Así es. Complementariamente con esta planificación del plan de arbolado y de lo que es el plan de vivero, se desarrolló conjuntamente con el área de desarrollo social, que es la que por ahí lleva lo que es el contacto con la comunidad, Julieta Quinteros y su equipo. Y ellos detectaron en esta cuestión de pandemia que era necesario llegar a los vecinos y a comedores e instituciones que en esta etapa de pandemia y también como una cuestión que viene también para quedarse trabajando en conceptos como la soberanía alimentaria, como lo que es la agroecología en la producción de alimentos, la alimentación sana y cuidada, podamos llevar una propuesta diferencial. Y el parque ecológico también tenía un equipo de empleados que buscaba y que tenía grandes conocimientos en la cuestión y así fue como se elaboró lo que es la propuesta de la huerta de casa. Se sumó también la Secretaría de Producción, que tenía gran contacto con el área de productores de nuestra ciudad y conseguía lo que son los plantines de estación. Y en el parque ecológico se empezó a preparar lo que el desarrollo de la comunidad generaba esos contactos. Ya son más de 120 huertas que instalamos en espacios públicos, en veredas que cuidan los vecinos, en comedores comunitarios, en bibliotecas. Y buscamos también darle una continuidad a esto tratando de hacer capacitaciones con lo que son los plantines de estación, las semillas que nos manda el INTE, esto es articulado con el programa nacional que tiene ya muchísimos años, que se llama ProHuerta. La idea es articularlo para poder darle una continuidad y que aquellos vecinos que se sumen hagan una práctica de una huerta agroecológica para mantener y sostener en el tiempo. Es un tema que nosotros también en algún sentido hemos trabajado y vamos a seguir trabajando. Tenemos un proyecto ahí con el Banco Alimentario de la Plata que se llama Amover la Tierra y también convocamos a la gente del INTA ProHuerta. Me interesó este concepto, ¿no? Esto de que también las huertas pueden ser instaladas en espacios públicos, no simplemente en el espacio privado. Eso realmente es una novedad. La verdad que no la tenía en el radar, así que me parece muy bien. Yo creo que es importante utilizar el espacio público también para interactuar en este tipo de cuestiones. Te quería volver un segundito nada más sobre el tema del arbolado público, porque a nosotros nos interesa que de alguna manera todas estas cuestiones que ustedes vienen llevando adelante tengan difusión y obviamente también, si es posible, participar opinando sobre alguna de estas cuestiones. En particular te quería preguntar sobre dos. Uno, el tema de la poda. Una preocupación nuestra es siempre que la gente que la realice tenga la capacitación necesaria para efectuar operaciones sobre las especies. Y la otra tiene que ver con el tema que hablaste del vivero municipal, que me gustaría que lo amplíes dos minutos, porque para nosotros es fundamental que la ciudad tenga un refugio donde ir a buscar las especies. Así que si nos podés ampliar un cachito de esos temas, estaría genial. Respecto a los equipos de poda, este año se realizó la poda de la intervención de más de 16.000 ejemplares. Casi una poda correctiva. Todo el personal que interviene en esos equipos de trabajo fue debidamente capacitado, pero la capacitación es un tema que destaco y que siempre hay que mejorar, ¿bien? El objetivo es poder realizar perfeccionamiento tanto práctico como teórico y acá tenemos un recurso ordinario que es la Universidad Nacional de La Plata con quien ya establecimos contactos como para poder aprovechar el verano para prepararnos cuando es lo que es la temporada baja, ¿bien? Nosotros también tenemos que hacer y esto quizás si la ciudadanía o el oyente ve alguna grúa realizando cortes son despejes de luminaria, despejes de cámara de seguridad, son despejes que se prioriza ya sea para una tarea de peligrosidad de un árbol riesgoso o para permitir que el alumbrado público pueda estar a pleno y también porque en muchos casos el municipio viene desarrollando un plan de seguridad en el cual se requiere la instalación de cámaras y esto requiere el despeje del arbolado. Pero sí, la cuestión de la capacitación es clave, buscamos perfeccionarla, buscamos hacerlo con la universidad y en ese camino vamos a tratar de hacerlo este verano. Y respecto a lo que es el vivero, sí, es un orgullo, recién está arrancando, la idea es producir arbolado de nativas y de las especies fundamentales de la ciudad. Te agradezco la participación, realmente nosotros varias veces intentamos tener un vínculo con el municipio para llevarle nuestras inquietudes y nuestras propuestas y no habíamos tenido receptividad, así que bienvenido sea esto. Obviamente en algún momento nos vas a escuchar con alguna crítica, pero siempre van a ser críticas constructivas y tratando de que sea lo mejor para nuestra ciudad. Así que suerte con la gestión y vamos a seguir en contacto. Maxi, te dejo para que cierre. Simplemente, Pepe, manifestarte que cuentes tanto con la audiencia y la posibilidad de comunicar estas actividades, porque la verdad es que, como se planteó en otras oportunidades, el tema de no solamente plantar los árboles, sino cuidarlos, y para esto necesitamos de toda la comunidad, por lo cual ponemos a tu disposición tanto nuestro micrófono como nuestra ONG para colaborar en lo que, tanto en la difusión como en la ayuda y la colaboración para el cuidado de los árboles, así que muchas gracias y sigan adelante con el plan. Muchísimas gracias, muchachos, a ustedes, a la ONG. Nosotros nos conocemos, somos militantes de esta causa, militantes de la democracia y de que nuestro país y nuestra ciudad, fundamentalmente, esté cada día un poquito mejor. Por eso es que se pone la huerta en la vereda, por eso es que se busca reciclar cada uno de los componentes de la huerta, y por eso es que ponemos el arbolado público en el centro de nuestra gestión del área de espacios verdes. Así que cuenten con nosotros y ojalá puedan acercar a más organizaciones del tercer sector y al foro, inclusive, a involucrarse cada vez más en la gestión y poder complementarnos en pos de cumplir nuestros objetivos. Acción Verde te espera en un próximo encuentro para seguir con los desafíos de la Agenda Ambiental Actual. Es el momento, es ahora. Búscanos como Nuevo Ambiente en Facebook, Twitter, Instagram y en la web. ¡Gracias!